Soy estudiante de Ingeniería Informática de la ciudad de Popayán. Me estoy formando con el Ministerio de las TIC, con la Universidad de Caldas en el programa de Misión TIC 2022. Actualmente estamos en las instalaciones de Accenture Medellín. Realmente ha sido muy acogedora la visita, desde la llegada del aeropuerto hasta la llegada al hotel y a las instalaciones como tal. Gracias a Misión TIC 2022, con el reto que habían propuesto de realizar pues como tal un pequeño programa en Python. Consistía en realizar un código en Python que dijera yo soy Misión TIC. Y muchas gracias por la oportunidad también. Nos enseñan habilidades para fortalecer todos aquellos conocimientos que llevo pues con la universidad. He aprendido un nuevo lenguaje de programación, el cual es Python. De Java, cómo se involucra con la base de datos, interfaces, diseño de páginas web, diseño de aplicaciones móviles. Después de terminar Misión TIC, realmente me encantaría involucrarme pues laboralmente en este campo que es la informática. Espero especializarme como tal en inteligencia artificial, que me llama mucho la atención todo este mundo y a trabajar duro por ello. Mi nombre es Sebastián Medina Lozano y soy Misión TIC 2022. Mi nombre es Cristian David Núñez Suárez y yo soy Misión TIC 2022.